Entre cadenas, pide, comprende las palabras del Ejero que muere en la cruz. Con una ofrenda floral y un acto religioso, se llevó a cabo este martes la conmemoración de los 20 años del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Su hijo, Claudio Mario Galán Pachón, se refirió a la continuación de las ideologías políticas de su padre como el mejor homenaje que se le puede hacer. Galán vive no solamente por sus ideas, por lo presentes que son sus ideas, por la vigencia que sigue teniendo sus ideas y su mensaje, sino porque en el corazón de los colombianos sigue muy presente y sigue muy vivo su recuerdo. Yo creo que en ese sentido, hoy en día nos deberíamos sentir muy contentos de que él sigue viviendo y sigue muy presente en el corazón de los colombianos y que su mensaje sigue muy presente y muy vigente. Ese mensaje sigue vivo y yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle 20 años después es seguir trabajando por eso. Yo creo que Luis Carlos Galán, su función no fue ser presidente, ocupar algún cargo, hacer alguna obra, construir colegios, en fin, yo creo que su principal función para el país y para la política en el país fue incidir en la manera de pensar en los colombianos y yo creo que lo logró. Él decía que a los hombres se les podía eliminar, pero a las ideas no. Yo creo que sus ideas siguen muy presentes, el país se las apropió, pero también es nuestra responsabilidad defender esas ideas y que esas ideas no se queden huérfanas y que algún día podamos vivir en el país en el que Luis Carlos Galán quiso que sus hijos vivieran. Muchas gracias.